En la continuidad de Mapuchito Noticias, tiempo de hablar, tal cual lo hemos anunciado, con Leandro Merloz Curra, quien próximamente va a asumir seguramente la presidencia del Comité de la Unión Soviética Radical del Partido de Patagones, porque se presentó una sola lista. ¿Cómo estás, Leandro? Buen día. Buen día, Raúl. Muy bien. Muchas gracias por el contacto. Bueno, digamos que vuelve un escurra a presidir el Comité, que no es poca cosa. Sí, bueno, la verdad que para mí, como se lo dije a todos los correligionarios que me propusieron y me acompañan en la lista, es un honor porque la verdad que yo soy afiliado adherente al partido desde los 16 años, me acuerdo que me afilió mi mamá y siempre he estado acompañando, al menos desde que volví de la ciudad de La Plata, muy joven y recién recibido. Estuve acompañando en casi todas las comisiones directivas. Puedo haber salteado algún periodo de dos o cuatro años, pero después estuve en casi todas las comisiones directivas del partido. Y bueno, nunca había estado a cargo de la comisión directiva y bueno, ahora los 49 años que tengo, la verdad que es un honor para mí formar parte de un partido al que uno quiere tanto y con tanta historia y bueno, obviamente con tanta historia familiar dentro de sus filas. Así que la verdad que muy agradecido, muy contento, porque yo soy siempre de la idea de que las cosas se dan cuando se tienen que dar y naturalmente no hay que forzarla. Bueno, en esta ocasión, después de haber acompañado a tantos otros presidentes en la comisión, me propusieron a mí y la verdad que estoy muy contento. Leandro, la idea de este comité es mantener la alianza dentro de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Sí, yo creo que nosotros lo que tenemos que trabajar es por el sostenimiento de Juntos en el sentido que creemos que es una alternativa necesaria a nivel nacional, provincial y municipal para ser competitivos. Creo yo que tenemos que tratar de ofrecerle al electorado lo que el electorado busca y uno cuando ve las reacciones que se dan de la misma gente, con comentarios y demás, hoy uno puede ir siguiendo el clima de la gente con las reacciones en las distintas redes sociales y demás, uno observa que lo que está esperando la gente es que la oposición esté unida con una idea clara y con un proyecto claro. Y en cuanto algún dirigente esboza algún nativo de ruptura o algún comentario que agrede a algún socio dentro de la fuerza, enseguida ahí se generan malestares de propios y de ajenos, obviamente. Entonces yo creo que las primarias son una herramienta muy importante para que dentro de una coalición como es Juntos puedan dirimirse candidaturas. Pasó en el 2015, recordarás Raúl que fue Macri, Ameto Sáenz y Elisa Carrió, uno por cada una de las fuerzas para presidente y bueno, fue el electorado el que decidió quién tenía que ser el candidato, en esa oportunidad ganó Mauricio Macri, encabezó la elección y ganó. Entonces está más que claro y demostrado que la primaria es una herramienta muy importante y que después lo que hay que hacer es alinearse detrás del candidato que más votos obtuvo porque es el que tiene más legitimidad electoral de parte de la gente y trabajar todos por el objetivo común. Creo yo que esa tiene que ser la forma porque si se rompe juntos y vamos el PRO por un lado, la UCR por el otro, la coalición cívica por el otro, creo yo que va a ser difícil ser una alternativa ganadora si elegir dentro de lo que es el Juntos y por intermedio del mecanismo de las primarias los candidatos, eso me parece que es lo que tiene que ocurrir. ¿Vos crees que Sara irá por la reelección en Patagonia? Hasta el momento la verdad que no lo ha dicho, yo he hablado con José y bueno, él no manifiesta nada. Creo que la posibilidad la tiene y bueno, siendo el intendente, lógicamente puede tener toda la aspiración para irme, parece sumamente lógico que lo intente, pero no sé si está dentro de sus planes. ¿Vos crees que habrá alguna posibilidad de que junto por el cambio del partido de Patagones pueda promover la posibilidad de que haya un diputado provincial por la sexta los días pasables con Guillermo Castelo? La verdad que da vergüenza cuando el tipo te dice soy diputado de la sexta, dice, pero a ver, nació en Mar de Plata, vive en La Plata, no conoce Patagones prácticamente, no sé si conoce la sexta y es un diputado de la sexta. Realmente llama mucho la atención porque hay buenos dirigentes en la sexta sesión electoral que van incluso más allá del propio partido de Patagones y es una pena que no tenga la sexta un representante genuino, ¿no? Sí, yo creo que obviamente Patagones hace tiempo que no tiene, después de Haroldo Lebed no tuvimos a nadie y creo yo que sí, que ya es tiempo que Patagones se le dé la importancia que tiene porque además dentro de los distritos de la sexta es el quinto distrito en cantidad de poblaciones, uno de los distritos que más población tiene, después de Bahía Blanca, de Tres Arroyos, de Punta Alta, ahí viene Patagones ya entreverado y hace ratos que no tenemos un legislador provincial, creo que esto tiene que ser uno de los objetivos próximos dentro de la dirigencia política y bueno, nosotros lo venimos planteando y creo que tiene, obviamente, que dentro de Juntos en esto nosotros no tenemos una postura para nada egoísta, digamos que creemos que tiene que ser radical, no, creo que si llega José hay que trabajar para que sea José y si existe la posibilidad para algún radical, porque tenemos la posibilidad de ser candidato, también hay que trabajar, pero me parece que José como intendente tiene obviamente el respaldo y la espalda suficiente como para poder en algún momento aspirar a como lo intentó y bueno, por poquito no se dio en la última elección, ¿no? Sí, bueno, precisamente perdió a mano del Castelo un foráneo de la sexta. Sí, 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 por eso digo, esas cosas no, yo no, la verdad que no las entiendo, me parecen totalmente incomprensibles, o sea, no debiera ocurrir, tendría que ser una persona claramente erradicada, pero bueno, si vemos que a nivel político lamentablemente esto se ha convertido en moneda corriente, porque vos ves dirigentes que son de otras provincias y terminan siendo candidato por Provincia de Buenos Aires y realmente sabemos claramente que no son oriundos de la provincia, ¿no? Seguro. Leandro, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a vos, Raúl, por el contacto y saludos a la audiencia. Un abrazo, que estés muy bien. Hablábamos con Leandro Merlos Curra en la mañana de la radio. Gracias. 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 Gracias.